¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo videotutorial más. En esta ocasión vamos a realizar esta linda panda amigurumi. Dividí el video en dos para que no sea muy largo. En la primera parte vamos a realizar la cabeza y en la segunda parte ya el cuerpo y todos los detalles que nos hagan falta. Espero que les guste mucho y se animen a realizarlo. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestro panda es estambre en color negro, estambre en color blanco, estambre en color verde perico para realizar el bambú. Esto es opcional. Estambre en color rosa, algodón sintético para rellenar. Unos alfileres, un marcador de puntos, una aguja lanera, un gancho del número 4, ojitos de seguridad del número 9, una tijera y un limpia pipas. Vamos a realizar el ojo de nuestro panda. Se los voy a mostrar en un estambre en color carne porque el negro pues no se distingue. Vamos a realizar 6 cadenas. Enrollamos nuestro dedito. Hacemos nuestra lazada. Hacemos nuestro nudo corredizo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a saltarnos la primera cadena. A partir de la segunda cadenita comenzamos a tejer. Vamos a realizar aquí un aumento. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Marcamos nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. 1 punto bajo en cada cadena que tenemos. 1, 2 y 3. Y en la última cadena que nos queda vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a tejer de este lado. Y vamos a realizar 4 puntos bajos. Metemos nuestro gancho aquí en los huequitos que nos quedan de las cadenas. 1, 2, 1, 2, 3, y 4. Así nos queda la primera vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Vamos a comenzar con la vuelta número 2. Vamos a realizar 1 y 2 aumentos. 1, en este mismo lugar realizamos el siguiente punto bajo. Y aquí está nuestro primer aumento. Pasamos al siguiente punto bajo. 1, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y así nos quedan nuestros 2 aumentos. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, y 2 puntos bajos en el mismo lugar. van 2 aumentos. 1, y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así nos quedan los 3 aumentos. Ahora vamos a realizar nuevamente 3 puntos bajos. 1, 1, 2, y 3, y vamos a terminar con un aumento. 1 y dos puntos bajos en el mismo lugar cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la cabeza pasamos al siguiente punto bajo deslizo así y saco mi estambre y así nos debe de quedar el ojo de nuestro panda y vamos a colocar los ojitos de seguridad aquí en donde tenemos este huequito son ojitos de seguridad del número 9 ahora sí así nos debe de quedar el ojito de nuestro panda en total vamos a realizar dos vamos a comenzar realizando la cabeza de nuestro panda hacemos un anillo mágico de seis puntos bajos simplemente enrollamos nuestro dedo de esta manera hacemos una lazada nuevamente lazada para subir con una cadenita y ahora sí adentro de nuestro anillo mágico realizamos los seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto los aumentos es realizar dos puntos bajos en el mismo punto bajos en el mismo punto bajo aquí tengo el primer punto 1 y dos puntos bajos en el mismo lugar le vamos a poner marcador al primer punto bajo aquí para que veamos a dónde comienza la vuelta pasamos al siguiente 1 y dos puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento por toda la vuelta 1 1 un aumento un aumento un aumento y dos puntos en el mismo lugar un punto bajo un aumento así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total total de 18 puntos bajos para realizar la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos bajos un aumento 2 puntos bajos un aumento 1 2 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos para la vuelta número 5 vamos a realizar tres puntos bajos un aumento tres puntos bajos un aumento 1 1 2 3 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos para la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos un aumento 4 puntos bajos un aumento 4 puntos bajos un aumento 1 3 3 y 4 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un aumento de 36 puntos bajos para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos un aumento por toda la vuelta 1 2 2 3 4 4 5 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos para la vuelta número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos un aumento 1 1 2 2 3 4 5 y 6 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos para la vuelta número 9 vamos a realizar 7 puntos bajos un aumento por toda la vuelta 1 2 3 4 5 6 y 7 7 7 un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 54 puntos bajos de la vuelta número 10 a la vuelta número 18 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo en cada punto por toda la vuelta para la vuelta número 19 vamos a realizar 7 puntos bajos una disminución 1 2 3 4 5 6 y 7 1 una disminución una disminución así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos para la vuelta número 20 vamos a realizar 6 puntos bajos una disminución 1 2 2 4 y 6 una disminución tomamos hebra delantera del siguiente punto jalamos y cerramos así le vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos para la vuelta número 21 a realizar cinco puntos bajos una disminución por toda la vuelta 1 2 3 pero y 5 una disminución al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos para la vuelta número 22 vamos a realizar cuatro puntos bajos una disminución por toda la vuelta 1 2 3 4 una disminución tomamos hebra delantera siguiente punto jalamos y cerramos así le vamos a realizar por toda la vuelta cuatro puntos bajos una disminución al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos vamos a colocar los ojos entre la vuelta número 10 y la vuelta número 11 aquí es donde irá el ojito de seguridad de los dos ojitos vamos a ponerle una diferencia de una dos tres cuatro cinco puntos bajos ya al terminar pues después coseremos lo que es el el ojito ya tejido en la parte cita negra pero el ojito de seguridad pues ya lo colocamos una vez para la vuelta número 23 vamos a realizar tres puntos bajos una disminución una una 2 3 una disminución así le vamos a realizar por toda la vuelta tres puntos bajos una disminución al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos para la vuelta número 24 vamos a realizar dos puntos bajos una disminución una todos una disminución se realizar por toda la vuelta 12 una disminución al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos para que coincida con el cuerpo y lo podamos con el cuerpo y lo podamos coser cortamos un paso en mi siguiente punto y deslizó y así nos ha quedado la cabeza de nuestro panda rellenamos si les si le hace falta más relleno de tal manera que la cabeza no se deforme para realizar la oreja de nuestro panda hice un anillo mágico de seis puntos bajos un aumento en cada punto en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 un punto bajo un aumento que me da un total de 18 puntos bajos para la vuelta para la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta realizaremos 18 puntos bajos en cada vuelta para la vuelta número 6 voy a realizar dos disminuciones para hacer la disminución tomamos hebra delantera siguiente punto bajo y aquí están los disminución y aquí están los disminuciones ahora vamos a realizar 10 puntos bajos y aquí están los dos disminuciones ahora vamos a realizar 10 puntos bajos 4 5 4 5 6 7 8 9 y 10 nuevamente terminó con dos disminuciones hebra delantera siguiente punto y una disminución y dos disminuciones y así nos va a quedar nuestra orejita en total vamos a realizar dos para realizar la nariz comencé con un anillo mágico de seis puntos bajos para la vuelta número 2 un aumento en cada punto y terminamos con un total de 12 para la vuelta número 3 vamos a realizar tres puntos bajos un aumento por tres veces un aumento por tres veces un aumento en cada punto y terminamos con un total de 12 un aumento y dos puntos bajos en el mismo lugar así la vamos a realizar por toda la vuelta al terminar nos debe de quedar un total de 15 puntos bajos para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta cortamos una hebra larga para poder coserlo vamos a formarle de una vez el triangulito negro a la nariz vamos a cortar un pedazo de estambre en color negro y a un lado le vamos a realizar un nudo ahora lo que vamos a hacer es meterlo por aquí en cualquier punto bajo y vamos a formar un triángulo estoy una en la vuelta número 2 voy a regresar aquí en la primera vuelta y voy a meter aquí mi aguja ahora me voy a pasar de este lado nuevamente vuelvo a regresarme ahora me voy a volver a regresar aquí para formar el triángulo de la nariz y así le voy a dar las vueltas necesarias para que quede rellenado esta parte dentro me vuelvo a regresar así le vamos a hacer hasta que nos quede aquí completamente rellenado una vez ya rellenado todo nuestro triángulo vamos a sacar nuestra aguja lanera de esta manera y ahora vamos a pasarlo así entonces lo voy a meter acá ahora vamos a sacar nuestra aguja lanera aquí en la punta de nuestro triángulo nos vamos a meter así lo metemos por acá a un punto bajo ahora vamos a esconder nuestro estambre color negro adentro de la nariz porque ya no lo vamos a ocupar ya vamos a realizar un nudo por ahí